Música Y no me va a caer tu brujería, soy gemelo, 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 gemelo Y no me va a caer tu brujería, es que no me va a caer tu brujería Y no me va a caer tu brujerías, no me va a caer tu brujerío Tú quieres pisarme a yu a yu que paro orando a Y tu quieres pisarme a yu a yu que paro rezando a Si no mango la reúne, el mango la atajo Tú y tu manada que se guillan de fogón Se sabe que son zombie modo huevón La hoja tengo a Chupita que se prende calentón La manada que me dijo que la ganaste y te vio Y que tú estabas en aú Y yo paro en la catorce, perna me calentón Aú Que te vieron Y no me va a caer tu brujería, doy gemelo No me va a caer tu brujería, doy gemelo Y no me va a caer ti tío tío Y no me va a caer ti tío tío Y tú quieres pisarme aú Y yo que paro orando aú Tú quieres pisarme aú Y yo paro rezando aú Le frenate a la madame aú Y no puro bregarme aú Te vela yo muñeco aú aú Es que mamá mi es gemelao aú Aú Tci cutruction Y te díge Y tú cuando estás controlado Y tú don console Se de aú Tienes se rojan de que bidón Y tú cuando estás controlado Y tú cuando estás controlado Y tú cuando estás controlado ¡Ja, ja, ja! OG, detrúyelo Kang Smart Hasta el fin, regalo video Imperio Record Menor Bar Mapa Negro Music Gracias por continuar con nosotros En este momento me encuentro con Yeldri Vicente Mejor conocido como Jay Wan Él es cantante dominicano de música urbana Tiene un ritmo bien pegajoso, muy talentoso Así como un swing muy internacional Señores, Jay, bienvenido, acércate más Un placer, mi amor El placer es nuestro de tenerte acá Siempre un placer estar aquí con este público televidente muy hermoso Y estar aquí apoyándote en tu programa Gracias por la oportunidad Gracias, gracias Gracias a ti por venir a hablarnos un poquito de tu trayectoria De por qué te encarrilas en la música De por qué ese swing así como yo le estuve diciendo a él ¿Ustedes escucharon esa canción, verdad? De Socorro Tiene como un toquecito así de santería, verdad? Como que pa, 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 no sé Explícame, hablo muy chico A ver, no me estoy equivocando Háblame, háblame como nace Eso se llama sin cerro y palos por abajo Ok, ok Pero es bien distinto O sea, te distingue del ritmo que al que estamos acostumbrados a escuchar Principalmente de esos reguetoneros reconocidos a nivel internacional Pero háblanos un poquito de TJ ¿Qué te motiva a incursionar en la música? ¿Y por qué el género urbano? Eh, te voy a dar el truquito Que te voy a dar el datico Dame el truquito El datico, el datico, el datico del programa Lo que nadie te cuente, escucha Eh, yo desde Chamaquito he sido apasionado por la música Tú sabes, yo siempre he tocado instrumentos Que eso nadie lo sabe Ahora lo van a saber Ok ¿Y a cuál tú le dabas? Yo toco mi guitarra, yo se toca mi guitarra ¿En serio? Yo estudiaba en Bellazarte y te toca Así nadie sabe eso Tú sabes, yo desde Chamaquito he sido apasionado por mi música Y después me dediqué a la barbería Yo era barbero La barbería ahí me buscaba mi par de pesos Uy, después papá Dios me dio el break De lo que yo siempre le pedí Tú sabes, porque yo nunca le bajé Yo lo que tenía que buscar el moro Ok Pero gracias a Dios incursioné al dembow Fue así Fua, papá Dios me lo mandó ¿Cuál fue esa primera canción que te abrió la puerta? El Billy Bob El Billy Bob se llama Ah, muy chingado Va a ser Billy Bob Que estoy malo por la arte Y los otros y yo están en vaga Y quieren subirle el mono Dale, mueve toda esa Que tú no vas a cotizarle Y te voy a poner bobo Aquí, 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 ya Aquí, 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 ya Eso le cambiamos el sistema Al género urbano Hace un par de meses con eso cuando salimos Tienes swing, tienes ritmo ¿Cuál fue tu reacción? Porque todo el que trabaja por un sueño, ¿no? Y vamos a decir, invierte en prepararse académicamente Como tú, que estudiaste, que sabes de ritmo y de música ¿Cuál fue tu reacción al ver que la estabas pegando con este ritmo? ¿Qué te digo? El manager mío que está por ahí sabe que una vez yo exploté Que yo me tranqué en el carro Y cuando él fue a ver yo lo que estaba era llorando por pida Wow En el carro, en verdad De la emoción Porque sí, porque pasaron un par de días Que la gente estaba pegado, estaba pegado Y yo, mierda, estoy pegado Pero, ¿cómo qué? No sé, cuando comencé a salir, a salir Veía a la gente así arropándome Tú sabes lo que yo siempre le pedí a Dios Arropándome Una foto, oye, una foto Hasta que exploté Digo, espérate, vengo ahora, manito Prétame la llave Y cuando entré para el carro Tú sabes lo que me puse a darle gracia a Dios En verdad Y la felicidad me hizo explotar No, yo te felicito de verdad Porque tener a Dios en primer plano en todo Eso es un éxito seguro Definitivamente Y escucharlo de un joven, señores A mí me hace sentir muchísimo mejor ¿Quiénes han sido tus aliados en este sueño? ¿Tu familia? Amistades ¿Te han cerrado muchas puertas? Háblame un poquito Lo que siempre han estado Mi familia, tú sabes El manager mío Que siempre ha estado ahí El dobleo mío Que siempre han estado ahí Son pocas personas Porque mi círculo es pequeño Tú sabes No es de que de que todo el mundo Es de que apoyan al loco No me la querían dar Ni nani nani Incluso cuando yo salí No me querían apoyar A pila de gente Que después tuvieron que dámela Porque ya Lo que se estaba escuchando en la calle Era el billy-bo Entonces después de eso Le solté celosa Que también partió Le solté tiki-oba Que también partió O sea, tú bien quedármela Pero hay muchas personas todavía Que tú sabes Que tienen como ese temor Tienen ese temor Cuando tú dices así Como que no querían dármela Es como que hay algún sector Que es el que suelta El que decide Quién se va a pegar Y quién no se va a pegar ¿Acaso está en la 42 eso? ¿Cómo explica? No, no Es que oye que lo que pasa Aquí los tigres se la dan Te estoy dando La clave correcta Se la dan Es lo mismo que yo diga No, tú eres una presentadora dura Tú la tienes presentando ¿Me entiendes? Entonces los tigres No quieren dársela a los menores Suponer a uno mismo Que lo que El menor la tiene Hay que darle banda Porque no es que diga Si ellos me la dan Yo me voy a pegar Claro, claro Yo lo hago a la diligencia Pero que hay algo Que se llama respeto Y hay que tener dignidad Y de todo Claro, claro ¿Tú crees que en el género Se pisan Se pisan la cola Y se pisan los pies Entre ellos mismos? Mucho, mucho En verdad no nos apoyamos Deberíamos de apoyar Nomás, tú sabes Porque si nos vemos En lo que es la música En otros países Los artistas Los artistas se apoyan Mucho, mutuamente Por eso crecen Y de todo, tú sabes Pero aquí lo que vivimos Con una demagogia Que si fulano se compró Dos cadenas Tú quieres tres Entonces no Fulano compró una jipeta Tú quieres otra madura En vez de seguir trabajando Por lo tuyo ¿Me entiendes? Normal al paso Es así Tú sabes que hay muchos jóvenes Que están soñando también En incursionar con la música Y tener éxito En el género urbano Y en otros géneros musicales Y entienden como que es fácil Yo veo que no es tan fácil ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Ya mencionaste El hecho de que algunos No te dejaban saltar la cuerda Y tú sabiendo que tenías el talento Pero ¿Cuáles fueron otras dificultades Que tuviste que presentar Y darle la cara en este trayecto? En verdad yo no me puedo quejar Si tú supieras No me puedo quejar Porque lo mío fue como algo tan rápido Fue rápido en el sentido de que Mi pegada fue rápido Yo no tuve de que pasarte Ni nada Pero yo duré mucho esperando eso Tú me entiendes Pero fue algo como rápido Fue algo como pegué el tema Allá a los dos meses Yo estaba tocando party Buscándome dinero ¿Me entiendes? A los tres meses En vez de pegué otro Y fue algo como que Me cambió la vida rapidísimo Yo no me lo esperaba Que bien, que bien Háblame de esta inversión aquí Ahí te veo El artitaje El artitaje Está bonito O sea eso es parte del outfit Del flow Tú sabes que si uno No se pone la vaina No se ve igual Hay el brillo Y la cosita Tienes algo aquí Que se parece A un tatu Que tiene Nicky Jam También El tuyo que es Una mariposa Sí, una mariposa ¿Qué tan importantes Son los tatuajes En ti Y en la mayoría De los exponentes De género urbano? Si tú supieras Yo no lo hago Por una importancia Ni nada Yo lo hago Porque me gusta Tú sabes Sí, me gusta Me gusta verme eso Porque si tú te das cuenta Mi cuerpo no está rayado Y yo tengo Pero ahí veo que es como Un familiar tuyo Alguien No sé Esa es mi mamá Que está ahí Esa es tu madre Guau, qué bello ¿Está viva ella? Sí Será doña esa Esa fue Por eso fue que yo me partí El brazo ahí Y me partí con él Guau, 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 guau Qué bello ¿Qué significa ella para ti? Oh, ahí lo dice ¿Cómo dice? Si en mi vida Si en mi vida Pudiera desear algo Es que nunca me falte El calor de tu hermosura En persona Guau Todo Esa es mi mamá Qué bien ¿Qué estás dispuesto A rechazar A cambio del éxito? ¿Qué es eso Que no harías Aunque te digan Que vas a ser Tan exitoso Como Michael Jackson O más allá De la meta Que tú deseas ¿Qué no harías? Impresiona a mi gente Yo nunca doblaría De que por dinero Al final Si apotamos todo Apotamos todo Es verdad Oye, yo no sé Si todo lo que me está diciendo De verdad Pero definitivamente Eres ejemplar ¿No? Como joven No, no Porque tampoco No es película Si tú te acercas Cualquier persona Le va a llegar Que es así Yo soy así En verdad Yo soy Yo soy un alma de Dios En verdad Lo que llegó al movimiento Fue un alma de Dios Donde yo llego Lo que tiene que haber palo Lo que tiene que haber armonía Aquí todo el mundo se va a reír Y todo el mundo cura Porque yo no ando Dique, dique Mirándote por arriba De los hombros Qué bueno Qué bueno Qué bonito Yo quisiera que tú me cuentes Pero, recúsame Pero Si hay que préndete la pampara Se prende también ¿Me entiendes? Porque no que tampoco Somos ni que vaya a vos Pero tú tienes que explicarme A mí Recuerda, recuerda Que tú tienes que explicarme Qué es eso De prenderte la pampara ¿Cómo es? No, que si hay que darte Problemas A gente te da problemas ¿Me entiendes? Si usted faltó Si hay que darle problema Eso se le da Pero si es amor Es amor Mucho amor y armonía ¿Me entiendes? Porque tampoco Con un pariguayo Claro, claro Es así ¿Cuál sería ese artista A nivel nacional Con el que a ti Te gustaría subir a tarima Montar Prenderla Como dicen ustedes Y a nivel internacional ¿Cuál sería también? ¿Con quién te gustaría Hacer un dúo Así una canción bien heavy? Me gustaría Con Alfa Yo estoy hablando como él Mírenme señor Tiene que coger flow Tiene que coger flow Tiene que dañarte un ching ¿Ok? No, de verdad Sería un ejemplo Grabado con Alfa ¿El Alfa? No, más que un ejemplo No, sería más Un logro Tú sabes Para mi personal Ok Un logro personal bacano Tú sabes Subir con Alfa Y internacional 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 ¿Qué te digo? Yo siempre lo he dicho Alcángel Yo soy fundido Con Alcángel A mí me gusta Alcángel Me gustan las canciones De él Me gustan Mucho sí Porque él tiene mucho carácter Tú sabes Ok Sí Qué bueno Estamos viendo En la 42 Cómo se ha dado A conocer Señores A nivel internacional Este sector Del país Se ha dado A conocer Por el ritmo Por la música De su gente Por la forma De bailar ¿Te gusta a ti Lo que hacen allá? ¿Vas frecuentemente? ¿Te reúnes Con ellos Con ellos Vamos a decir Meter tus ritmos Así más o menos Al de ellos Y qué opinas De lo que están Haciendo ahí En la 42? No, yo considero Que ellos están En su mundo ¿Me entiendes? Al final Cada quien es libre De hacer lo que sea Y de yo Fren allá Esa es la casa mía Allá Yo por la 42 Ahora le bajas Un chin Tú sabes Porque Estamos en trabajo Estamos en trabajo Pero allá están Los tigres Que de verdad Apoyan a uno Antes de uno Meterse Tú sabes Y no está No está No está Acto De que uno Dale van De esa gente Porque hay que Pasar por allá Dar el mismo calor Que se le daba Antes de uno Pegarse Ok Mira Tú sabes Que yo quería Ir a hacer Un trabajito allá Y me dijeron Que hay que Que hay que Tener los códigos Para entrar a la 42 Eso es cierto O sea A la 42 Principalmente allá No se puede No puede entrar Cualquiera Así No tú entras El huevo es para salir No tú entras El huevo es para salir Tú entras Tú entras No porque si tú No eres de ahí Tú entras Y tú vas A comprar Un ventorrillo Lo que sea Algo Tú sabes Que te van a ubicar Los tigres Esa gente Yo nunca la había visto Por aquí ¿Verdad? Destrúyanla En el mercado Te destruyen En el mercado Te desmantelan Pero si tú Si tú entras Con los tigres Y ya te han visto Con los tigres De ahí Ya tú entras Déjame entenderte bien Yo tengo que Buscar a un chico Más o menos a ti Que ya te conoce ¿Verdad? Yo quiero ir Para la 42 Entonces te busco a ti Me voy a ir contigo Pero sola No me puedo ir ¿Verdad? Si tú entras conmigo Tú entras open Tú puedes dar golpes Y de todo Allá adentro Ah bueno Me entiendes Pero si entra una gente De que aventurar Para allá adentro De que hacer un bobo Sin ser de ahí Bueno Aunque yo me vista Así como ustedes Aunque yo Aunque yo me vista Así como ustedes Y vaya De que como Con flow De la 42 Me van a hacer Mi Esa no es de aquí Tienes que ponerte Un hotel Un pantalón apretado Y una blusita Un par de De cadenitas de esas Si te pone una finita ¿Cuánto cuento Una cosita de esas? No pesa eso Hay un par de pesos En verdad No quiero darle Código Tú sabes que los tigres Andan ubicando Estamos para saber En verdad Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Esa es la estrategia Hay un par de pesos Ahí pero Pero no le vamos a dar luz Ok De cambiar La música Del dembow ¿Cuál te visualizarías Haciendo? Salsa Bachata Merengue Balada Bueno me dices Que tocabas guitarra Quizás Una baladita Romántica De esa que Tú te haces así Balada Balada En verdad eso era Lo que yo escribía Con la guitarra O sea que eso Solo todo Un flow Jay Ya vamos a entregarte Este escenario Porque quiero que Despidamos hoy Acércate más bien Así con tu ritmo Con ese No sé Que ese tongoneo Que tienen tus canciones Que de verdad Son bien pegajosos Si yo O bueno Papá Dios Y te entrega Una varita mágica Y te dice Jay Ahí tienes Esa varita mágica Vas a resolver Tres situaciones En el mundo Tres situaciones En el mundo Tres deseos ¿Cuáles serían Esos tres problemas Que tú resolverías ¿Resuelves? Yo resolvería En primer lugar Desearía Que Que no existiera La maldad En verdad Ok En verdad Yo creo que con esa Ya no desearía Maná Porque si todos Fuéramos sin maldad En verdad No existiera La pobreza No existiera La desigualdad No existiera El tú mírame Por arriba ¿Me entiendes? Eso La maldad Es lo que aceptó En verdad Yo lo que desearía Es que el pecado Se eliminara del mundo Ese solo deseo Los otros dos Yo los dejaría ahí Dejaría dos guardados Esos dos ahí Porque ya con eso bregué Ya con eso Vamos a caminar Todo el mundo Porque no va a haber maldad Es trabajo Es trabajo Aquí todo el mundo Sí, mira El que tiene plata Le entrega El que no tiene No va a haber maldad Sería bonito La verdad Que no existiera la maldad Pero un problema Tú sabes que eso De ese deseo No se va a poder Jay Ya tú participas En celebraciones Fiestas abiertas ¿Cómo te contratan Las personas? ¿Cómo te ubican? Oh, puede ir a mi Instagram En mi Instagram Ahí arriba Jay One Rayita abajo Ahí está el booking Tú sabes Están entrando a su party Siempre hemos tocado Yo vi ese YouTube Está, señores Aprendió Gracias a papá Dios Con el estreno nuevo De Socorro Esos numeritos Son de verdad ¿Verdad? Son de verdad Yo nunca he puyado Ni nada de eso Ay, me encanta No he helado Sí, de puyado Te estoy hablando Tú sabes los tigres Que meten los robots Y la vaina Yo nunca le he dado Están mirando ahora Y que sueñan Sueñan mañana Seguir tus pasos Ser grandes en la música Quizás en la misma música urbana ¿Qué tú le aconsejarías? En primer lugar Que no le bajen nunca Lo que ellos quieren De verdad lograr Tú sabes Porque yo nunca le bajé Yo si no lo joseaba Por un lado Lo joseaba por otro En otro lugar Que aprecien mucho A su padre Tú sabes Porque Uno comete mucho Horrores con los padres Con los padres de uno Que al final Son los que siempre Van a estar Y ¿Qué más te puedo decir? Que no actúen por impulso No actúen por impulso Piensen la cosa bien Llévense de los consejos Tú sabes Esos son mis tres consejos Ah Te felicito Jay Me encantó Conocerte un poquito más Y acercarte A nuestra audiencia En esta noche De verdad De verdad Para mí el placer es mío El placer es mío Gracias Aquí con este segmento Te deseo muchos Muchos éxitos Yo con mi palabra Que tú nunca entiendes Nunca me entiendes Acércate más O yo a ti No te entiendo Nunca Bien amigos y amigas Hemos llegado al final De la presente entrega En esta noche Pero ya ustedes saben El escenario En este momento Es de Jay Vamos Adelante Acércate más No vas a poder conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo Es que tú no vas a poder No conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo No 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 Socorro Me estoy ahogando En un mar de maldad Donde tú no me quieres Ve progresar Tú lo que quieres Jálame pa' atrás Socorro Me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta Me pueden mariar Y no 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 Y es que tú no va a poder Conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo Y es que tú no va a poder No Conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo Y es que tú no va a poder Conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo Y es que tú no va a poder No Conmigo Yo ando con Dios Y con tu enemigo No 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 Mándate un santero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró Tu enemigo sabe que puede bregate Si hablando conmigo tú me alza la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente de la de más te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en to' Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro Me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres ve progresar Tú lo que quieres jálame pa' atrás Socorro Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta Me pueden marear y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no Oh, J1, OG, destruyelo OG, destruyelo Ganga Smoke, Luis Monty, Russo, Mapa Negro Music Facebook, El Aiter, Menor Bar, El Mí Facebook, El Aiter, Menor Bar, El Aiter, Menor Bar, El Mí